No debería ser un requisito mínimo que no hubiese hipocresía, que no hubiese doble moral, que se asumiera, no pido que sean buenos, puros, castos y virginales, pero por lo menos que no tengan la desfachatez de venir a defender cosas en las que no creen. Mucho nos ayudaría la oposición que se acabara de quitar la máscara y asumieran que son discriminadores, que son homófobos, que son racistas, que son clasistas, que son traidores al pueblo, que son vendepatrias, que son ignorantes, supinos. Amigos y amigas, vamos a ir a una sesión en la Cámara de Diputados porque se está discutiendo una ley en contra de la discriminación. Ahí los diputados de Acción Nacional dicen que están en contra de la discriminación, pero votan en contra. Estos señores ya no se les entiende nada. Están en contra de la discriminación, pero este señor diputado Cuadri hoy está en contra del género trans. Este señor odia a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios. E inclusive se atrevió a decir que si México no tuviera Oaxaca, Chiapas, Guerrero, seríamos una potencia porque dice que son una carga para el Estado mexicano. Así que son clasistas, discriminatorios. Amigos y amigas, como siempre, la doble moral. Vamos a escuchar cómo el diputado Fernández Noroña les pide que se quiten la máscara. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Compañeros y compañeras. En Acción Nacional, nosotros nos hemos pronunciado en contra de la discriminación desde nuestros principios básicos. Y al mismo tiempo, hemos demostrado que somos respetuosos de la Constitución y las leyes que protestamos guardar y hacer guardar aquí, en este Congreso. Pero también somos respetuosos de los tratados internacionales de los que México es parte. Por ello, nosotros consideramos inviable acompañar este dictamen en materia de requisitos para ocupar la presidencia del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Básicamente, porque estamos en contra que se abarate el CONAPRED como parte de una estrategia de colonización, erosión y exterminio de un entramado institucional que represente límites al poder omnímodo de la presidencia autoritaria e iracunda. La ley vigente exige que, para ser titular de este organismo, se cuente con título profesional. No hay que olvidar que el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo de 1958, ratificado por nuestro país hace más de 60 años, un 11 de septiembre de 1961, dispone, en el numeral 2 de su artículo primero, que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado, no serán consideradas como discriminación. En el mismo sentido, en el artículo 5º de la ley vigente, se reconoce que tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos, cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos. No olvidemos que el 18 de mayo del año pasado, en un infomercial matutino, el inquilino de Palacio expresó que donde más pegaba esa campaña que él habla en su contra, y según una encuesta, dice él, o dijo, que quienes creen más todos en esa campaña son los que tienen nivel de licenciatura hacia arriba, o sea, que son más los que estudian y que no creen ya en su proyecto. Desde ahí, desde donde se difama y se injuria a quien disiente del pensamiento limitado y elemental en que reside la nulidad de resultados en la infinitud de excusas, también han expresado, por ejemplo, que los que están graduados en universidades del extranjero tienen hasta doctorados, pero son deshonestos. Quizás se le olvidó pensar en uno de sus hijos y en las consecuencias que sus palabras tienen hoy en nuestros días. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, la captura y los ataques a las instituciones que pueden representar un contrapeso al poder autoritario, lo mismo pasan por castigos presupuestales que por el inquistamiento de perfiles no idóneos, cuando no incompetentes e improvisados para los cargos cuyo diseño está orientado a servir mejor a la sociedad. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no vamos a legitimar una depauperización de la presidencia del CONAPRED, que si bien armonizaría con la precariedad del gobierno federal, sin duda representa una regresividad en perjuicio del derecho a la no discriminación de las personas. Por esto, el Partido Acción Nacional, en su grupo parlamentario, votará en contra de este dictamen. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Aguilar Coronado. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. Antes de iniciar, diputada presidenta, quisiera pedir a la mesa si pudieran leer el significado de sofisma de la Real Academia Española. De lectura a la secretaría, por favor. Sofisma. ¿Razón o argumento falso con apariencia de verdad? Muchas gracias, diputada secretaria. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Inicio. Efectivamente, Acción Nacional viene a usar un sofisma para cerrarle el camino a seres humanos que puedan encabezar la GONAPRED y justo con un argumento discriminatorio. ¿Cuál es el requisito académico que tienen las diputadas y diputados paniaguados o cualquier legislador representante de la nación para estar en esta soberanía, que es la más alta dignidad que puede tener el pueblo de México? ¿Cuál es el requisito? Ninguno. Académico ninguno. No importa la formación. Ha habido algunos racistas, clasistas que han venido aquí a pedir títulos universitarios, como si los títulos universitarios quitaran lo racista y lo clasista. Entonces, representantes de la nación, una honra enorme. Para ser presidente de la República, que es el más alto cargo y la más alta honra que puede tener un ciudadano o ciudadana mexicana, tampoco hay ningún requisito académico. Se entiende que para determinados perfiles sea necesaria cierta preparación. Pero para CONAPRED pedir que haya un título universitario no sólo es un rasgo discriminatorio, sino es un franco abuso. Yo me acuerdo cuando fui diputado en la 61ª legislatura, mi última intervención se discutía el darle seguridad social a las parejas del mismo sexo. Y oía a los paneaguados en tribuna decir que eso impactaba en el presupuesto del Seguro Social. Y yo les decía, a ver, explíquenme esto. Si una pareja heterosexual se casa no impacta el presupuesto, pero si es de la diversidad sí impacta. No sean hipócritas, les dije, suéltense el pelo, reconozcan quienes son de diferente orientación sexual y yo voy a defenderlos y hacer que nadie los discrimine ni los persiga por su orientación sexual. De igual manera, yo les digo hoy que para el año 3050 que puedan volver a gobernar, puede ser que alguien de su movimiento no tenga un título universitario y… Permítame, diputado Noroña, diputado Robledo, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Robledo. En un momento. Ahí está. Adelante. Para ver si le puedo hacer una pregunta al orador, si puede consultarlo, señora presidenta. Diputado Noroña, ¿acepta que el diputado Robledo le pueda hacer una pregunta? Encantado. Adelante, diputado. Hace unos 35 años, más o menos, el insigne reconocidísimo jurista Ignacio Burgoa, en una conferencia en la UNAM, hizo una declaración que llamó mucho la atención. Él proponía una reforma a la Constitución para que los diputados, las diputadas tuvieran un título universitario. ¿Qué opina, señor orador? Bueno. Adelante, diputado Noroña, con su respuesta. Bueno, justo estaba comentando que es un acto de discriminación, porque la formación académica no necesariamente da una mejor preparación, porque la formación universitaria, yo sí creo que la universidad le cambia la vida, es una… Hay que abrirle las puertas a las hijas y a los hijos del pueblo, a la formación universitaria, pero muchísima gente, por pobreza, por desigualdad, por injusticia social, se le han cerrado todos los caminos y tienen una enorme preparación, aunque no tengan formalmente una preparación académica. Se discrimina aquí, por ejemplo, a los autodidactas. Hay gente que estudia por su cuenta, que se prepara de manera personal, que desarrolla una enorme capacidad intelectual y humana, sin haber acudido a las aulas de la formación académica formal. Yo, otra vez, volvería a hablar de mi abuela materna, una indígena náhuatl que tenía tercero de primaria. María de la Luz Velázquez Villalobos, y era una mujer de una sabiduría, de un carácter y de un humanismo impresionante. Ella, si quisiera encabezarla con APRED, no podría hacerlo nunca, aunque tuviera toda la capacidad para hacerlo, porque, según aquí la derecha, no cuenta con los títulos. Ahora los títulos universitarios se convierten en los títulos nobiliarios de antes. Ahora, en un país de iguales, resulta que un título académico te da una condición de superioridad cuando la Constitución plantea la igualdad de todas y de todos. Porque, efectivamente, por más que la derecha le subleve y le revele, todas y todos somos iguales, todas y todos valemos lo mismo. Nadie vale más o menos por su orientación sexual, por su sexo, todavía hay machinrines que piensan que valen más que las mujeres, todavía hay ignorantes que piensan que valen más por su color de piel. A él solo les falta venir a legislar que tengan que ser pálidos quienes encabecen las instituciones de la República, que tengan que ser machos calados, decían alguien por ahí, bueno, no sé, eso cada quien sabrá, que tengan que ser arios quienes puedan encabezar las responsabilidades de las instituciones públicas en la República. Deben leer la Constitución, donde dice que todas y todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Reitero, se entiende que se pueda para alguna… Miren, compañero presidente, López Obrador sostiene que el mejor secretario de Hacienda que ha habido era licenciado en Derecho, no era economista. Y alguien pudiera plantear aquí la exigencia absoluta y estricta de que tenga que ser economista. Muchos de los presidentes de la República surgidos de la Revolución salieron del corazón del pueblo sin ninguna formación académica. ¿Quién podría negarle, más allá de la simpatía o antipatía que tengan con ese personaje, quién podría negarle la brillanteza a Álvaro Obregón, que era un hombre que conocía el alma humana como pocos, que tenía una memoria privilegiada impresionante y que no tenía un título universitario? O Adolfo de la Huerta, que era creo que de formación pianista y que fue uno de los mejores secretarios de Hacienda y un espléndido presidente interino de la República. O el general Lázaro Cárdenas, que yo no sé qué formación académica tenía, pero larga vida al general Lázaro Cárdenas, enorme patriota, gigante de la Revolución Mexicana y ejemplo de nuestra patria. Ciertamente, Benito Juárez García hizo la hazaña en pleno siglo XIX, de a los 11 años ser analfabeta, hablaba sólo su idioma zapoteco, hizo la hazaña de titularse abogado, pero nunca hubiese sido requisito para que él fuera el presidente ese título de abogado, aunque le abrió el camino para la presidencia de la Corte, ciertamente. Y qué grande ese hombre que no sólo estudió Derecho, no sólo fue regidor de Oaxaca, gobernador de Oaxaca, presidente de la Corte, presidente de la República, sino además restauró la República cuando los tatarabuelitos de los paniaguados que hoy quieren discriminar al pueblo se fueron a Europa a traer a Maximiliano porque decían que no nos sabíamos gobernar, que no podíamos gobernarnos y que querían un príncipe extranjero y trajeron a Maximiliano que era alto, rubio, ojo azul, barbado. Dicen que guapo, a mí si me gustaran los hombres no me parecería guapo, pero gaki en sus gustos. Y fue ese indio zapoteca, ese indígena zapoteco, el que con el apoyo del pueblo logró la hazaña que parecía imposible, restaurar la República. Diputado Noroña, usted me indica cuando termine, concluya con la pregunta, por favor, con la respuesta a la pregunta que le hice. Todavía no concluyo, es que agarré inspiración. Pero ya voy a terminar. En la reforma constitucional en materia eléctrica, otra vez dicen lo mismo, que necesitamos de los extranjeros, que necesitamos del capital extranjero, que no podemos solos, que Comisión Federal de Electricidad no puede hacerse cargo en la tarea, solo le falta que le pidan un título universitario a la Comisión Federal de Electricidad. Y están defendiendo a las empresas extranjeras que producen el 83% de la electricidad con petrolíferos, farsantes, simuladores, fariseos, sofismas utilizan. Termino entonces mi respuesta. Yo creo que quien vaya a encabezar CONAPRED no necesita más título que el de ser un ser humano con voluntad de servir a la patria y con un enorme cariño a su pueblo. Me parece que ese debería ser el requisito fundamental. Terminé la respuesta, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Noroña. Continúe con su intervención, por favor. No debería ser un requisito mínimo para ser diputado, amar a la patria, tener compromiso con el pueblo, asumir que es el pueblo el que paga nuestro ingreso y que a él deberíamos servir. No debería ser un requisito mínimo que no hubiese hipocresía, que no hubiese doble moral, que se asumiera, no pido que sean buenos, puros, puros, castos y virginales. Pero por lo menos que no tengan la desfachatez de venir a defender cosas en las que no creen. Mucho nos ayudaría la oposición que se acabara de quitar la máscara y asumieran que son discriminadores, que son homófobos, que son racistas, que son clasistas, que son traidores al pueblo, que son vendepatrias, que son ignorantes, supinos. Me dijo un compañero hace poco, no odian a López Obrador, no odian al compañero presidente, odian a quien sirve al pueblo, odian a quien defiende al pueblo, odian al pueblo. Deberían ir a hacerse una atención urgente psiquiátrica porque su odio es verdaderamente enfermizo y preocupante. Yo termino planteando. Compañeros, compañeras de la mayoría, es el momento de la unidad y de comportarnos como mayoría. No debemos tolerar un agravio más y una conducta más golpista, racista, clasista, apátrida de la oposición. Y la manera en que debemos derrotarlos es con la razón, con los argumentos, con los datos, con los hechos y con nuestro compromiso de servicio a nuestro pueblo. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputado Fernández Noron.